Más que certezas, la inauguración de Donald Trump plantea gran incertidumbre. Es de esperar que el nuevo presidente cumpla su promesa de endurecer la política migratoria y comercial de Estados Unidos y de reversar las políticas insignia de Barack Obama en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos. A su vez, es de esperar un retiro paulatino de Estados Unidos de la escena mundial multilateral, de la cual Trump ha sido particularmente crítico, como ocurre en el caso de la OTAN. Sin embargo, de aquí en adelante, todo es un incógnita. Desde las relaciones con los aliados tradicionales de Estados Unidos, con Rusia y con China, hasta el desenlace de la resistencia y la oposición en Estados Unidos y la misma permanencia de Trump en la presidencia por conflictos de interés y posibles actos ilegales, todo queda por verse.